¡Ahí loco! ¡Eh! ¡Profe penal! Nada loco, no te va a salir nada a mí la lorita. Aquí la va a mandar al área, así que pilas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas muchachos y muchachas. Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Emelec vs. Mushokrunda. Mushokrunda vs. Emelec. Esto es igual a qué? A partidazo. ¿Por qué? Porque Emelec, estando en el fondo de la tabla, estás obligado sí o sí a ganar. ¿Para qué? Para salir de allí. Y Mushokrunda, en cambio, todo lo contrario. Tiene que ganar, o por lo menos buscar el empate, para continuar peleando el campeonato. Un excelente complemento, loco. Vamos a ver qué tal nos va. En esta ocasión voy a jugar con todos los visitantes, ya que en los videos anteriores jugué con los locales. Ok, muchachos, tranquilidad. Ellos son los necesitados, más que nosotros. Si perdemos, bueno, Liga estaría prácticamente igualados a nosotros, pero igual estaríamos peleando el campeonato. Y ellos se complican un poquito más. Juguemos con su desesperación. Buenísima, yo vi. A ver, Carrasco, a ver, Carrasco. Pésima, Carrasco. Te abriste mucho. Pero, ¿cómo será este partido en la vida real? Yo me imagino que quizás será un intercambio de goles, loco. Ambos necesitan ganar. Quizá uno más que el otro. Pero sí o sí... A ver, cuidado, Vélez. Pero sí o sí habrán goles. No creo que sea como un MLEC Aucas. De hace unas fechas atrás. Siento que acá sí habrán emociones. Sería increíble que el Ponchito gane la estapa, pero... Igual complicado. Cuidado aquí, loco. Villalba, nada. Bienvenidos. Ya, lo vi este, loco. Tiene que ser un gol. Tiene que caber en gol. Desde ahí, loco. ¡Eh, profe, penal! Nada, dice. Dios mío. ¿Cómo le roban a un equipo humilde? Yo digo que sí sale acá. ¡Uh! Vamos, loco, a ver, tenis. Ah, si no le pegues, pues, loco. Así no, mi hijo. Toca en medio. Telis. Villagra. ¡Uh! A ver, Telis. Tiene que salirte aquí, mi hijo. ¡Ah! Esto es increíble, loco. ¿Qué tipo, loco? ¿Cómo se la come ahí? Dios mío. Buenísima. ¡Eh, profe! Vamos, monaga. A ver, de nuevo, Telis. ¡Vamos, loco! Ya tenía que salirte, mi hijo. Vamos, golazo. Golazo, loco, golazo. Veamos de vuelta. Mira cómo la coge. Mira cómo patea. Y lo fusiló al candado. ¿Algo así se puede dar en la vida real? Sí, yo digo que sí. ¿Ustedes qué opinan? A ver, cuidado, cuidado con el empate. ¡Ah, buena! Bien, tiesa esa defensa, loco. ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Estamos grabando mucho y amigos nos empatan. Se acaba el primer tiempo. Cuidemos la pelota. Perfecto. Perfecto. Ok, empezó el segundo tiempo, muchachos. Con fe. Con calma, con fe. Y sobre todo, con cabeza. Toquecito, Telis. Se mandó un golazo. Vélez. Vamos a tener ahí Carrasco. Buena, lo saca a bailar. Se cabrea el otro panda y la hace rebotar. Nada, loco. No te va a salir nada, Miller, ahorita. Absolutamente nada. Tiene que ser un gol. El pase no era para ese man. No sé por qué se fue por allá. ¡Uy, no! Bien, Pinos. Cuidado ahí, loco. Cuidado ahí. Pilas las marcas, pilas las marcas. Eso, aguántalo a Miller nomás. Aquí le va a mandar al área, así que pilas. ¡Ah, qué golazo le salió, loco! ¿Cómo me ganaron ahí? ¡Qué golazo! Vigámoslos de vuelta. ¡Uf! Ni siquiera salté. Esto también puede pasar. Después de que Melec logró meterle un gol al Nacional. Allá en Quito. Yo digo que sí. Creo que ahora sí es probable. Ok, cambio, muchachos. Se va a Villagra. Entra Evans. Por el momento, el único cambio. Bien, Delis. ¡Uf! A ver, Evans. La primera que tiene. No creo. ¡Uf! Bien, 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 loco. Buenísima. Jovemos gordito también. ¡Uy, qué golazo, loco, qué golazo. ¿Quién fue? ¿Telis? No creo. Sí, mijo. Doblete. ¡Qué golazo! Vamos, loco. Míralo, Telis. Lo amagó y a ras de piso nomás. Del lado del portero. Del palo del portero, loco. Vamos, muchachos. Ahora sí. Más atentos todavía. Más fe. Más cabeza. Más compromiso. Más todo. Presión, presión, presión. ¡Uf! Vamos, Telgada. Tiene que salir el gol. Tiene que salir el gol y se acaba esta nota. Lo sepultamos en Melek. ¡No, loco! Era un poquito más abajo. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Vamos, loco, vamos! Eso es todo, ya. Se acabó. Se acabó, loco. Ahorita sí voy a disfrutar. Nada más aguantar que, mira, el capo, el silenciado, loco. Más que silenciado, cabreado. Lo lamento que han dado. Fue buena ahí. Vamos, loco, vamos. Igual las de goles que me comí, muchachos. Increíble. Aguantemos, faltan 15 nada más. Y el ponchito sería puntero. Una semana más siendo puntero. A ver, Telis. Buenísima. Ah. Vamos, loco, vamos, vamos. Ya, pues, vota esa nota. Bien, Monaga. Cuidado ahí, cuidado ahí. Buena, Rivero. A ver, Delgado. Uy, qué pasa de mierda que le dio. A ver, ahí yo vi. La jugada zorra. Uf, no me salió la jugada zorra. Eso, loco, presiona a esos manes. A tus hígalos. A ver, a ver, a ver, un Delgado. Aguántela, mijo, aguántela nomás. A vuelta, Delgado. Ya, se acaba, se acaba, se acaba. ¿Será que sale a ver Delgado? No. A ver Delgado de vuelta. Nada. Ya, pues, profe Pite. Vamos, loco, vamos. Bueno, muchachos. Oficialmente, el ponchito puntero. Una semana más. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. No olviden suscribirse, comentar, por qué no compartir. Y pilas. En Twitch, a partir de las 11 pm en adelante, stream. No les voy a decir todos los días, pero casi todos los días. Nos vemos, será hasta un próximo partido.